Los proyectos ganadores, uno fue por la agrupación Coral Matilde y el otro por una escuela de deportes, la cual presentó el Club Central Matilde. Esto significa que el programa Ingenia, que el Estado aporta ayuda, solventa, es un proyecto que se presenta entre un grupo de jóvenes en una determinada edad, lo cual hace y proyecta, en este caso para nuestro distrito, algo donde la provincia lo financia. En el caso del coro, que ya lleva 15 años de funcionamiento, necesitaba una financiación para poder seguir trabajando, tener instrumentos, profesores y todo eso, y la provincia aporta el dinero para que ese proyecto pueda seguir adelante. En el caso del Club Central Matilde, hizo una escuela de deportes, donde se sumaron un montón de chicos y en principio van a arrancar con fútbol infantil, se acopló Patín, que también está trabajando con ellos, una muy buena iniciativa, y de esa manera seguir incorporando distintos deportes, volei y demás. ¿Esto se efectiviza rápidamente? ¿El gobierno gire los recursos mensualmente, por única vez en el año? ¿Cómo se va prorrateando? La provincia gira los recursos en una sola etapa, a una tarjeta magnética que tiene el responsable, y en los próximos días ya estaría, ¿no? Pasa más de una semana, diez días, para que estén efectivizados los fondos. Hay una selección, ¿no? Es que se premia cada uno de los proyectos que se presenten. Claro, ellos hacen una selección sobre los proyectos de cada localidad, evalúan y después está la premiación. En el caso de Matilde hubo tres proyectos presentados en total, una escuela de danza también, y bueno, salieron beneficiados en este caso la parte del coro y la escuela de deporte. Bueno, imagino cuánta felicidad para ambas partes, ¿no? Porque se plasman algunos proyectos que estaban allí en pañales u otros que estaban en su continuidad. Claro, justamente. Lo interesante es que no es necesario que sean proyectos nuevos, sino que en el caso del coro, por ejemplo, le pueden dar la continuidad. El coro se había complicado por la parte económica. Vos sabés que en estos lugares donde no son grandes la cantidad de gente que participa y llevarlo adelante, la parte económica muchas veces es una limitante. Desde la comuna se ayuda y se está presente con las instituciones, y en este caso cuando aparece esta posibilidad de una ingenia la verdad que es muy interesante. El año pasado el coro también fue beneficiado y este año tuvimos otro más, otro ingenio más.